¿Qué no te gusta del mundo del teatro? ¿Y qué no te gusta del mundo del teatro? No sé, tal vez la tramoya, la gente, existe. Pero, por ejemplo, yo llego, hago mi ensayo, me dedico a eso y no tengo por qué hablar de nadie. Y me dedico en mi trabajo actoral en esas cosas. Pero del resto, yo lo disfruto mucho. Te comento las experiencias que he tenido con respecto a mi trabajo en teatro. Pero me ha tocado estar en grupos de gente muy adolescente o muy joven. Y yo ya tengo 40 años. Y, sin embargo, en cierta manera, nos vemos a la par. A lo mejor al modelo. Tú eres de 40 años. Yo me veo mayor de 40 años que tú. Sí, tú te ves mayor que yo. Gracias, amigo. Gracias, doctor Ron. Siempre lo he pensado. No soy tan sincero, doctor Ron. No, sí, sí, sí. Yo sé que sí. Claro, porque es la barba también. Lo tengo fotos y las voy a mostrar. Pero yo creo que eso también es una cosa que me ha mantenido joven o con ese aspecto. Porque disfruto mucho lo que hago. Además que duermo 8 horas reales al día. Claro. Y eso de verdad que tiene su peso. Claro, son jóvenes. Pero me gusta mucho el trabajo que he hecho con los muchachos allá. Conozco mucha gente en el teatro. Las experiencias han sido muy buenas. He visto chicos crecer en actuación. Yo no soy de una persona que puedo decir, yo soy un buen actor o yo soy el mejor actor. No necesito hacerlo. A lo mejor lo demuestro en las tablas. Y yo creo que eso la gente se da cuenta. Y es puntual porque la gente te llega comentando. Y bien, de verdad que he recibido buenas críticas. He recibido también malos comentarios. Bueno, pero respecto a cada quien, cada quien puede opinar lo que quiera. ¿Y de la odontología que no te gusta? Mira, pero me gusta todo. No tengo nada que... O sea, a lo mejor... Pero no ganan bien. Bueno, a lo mejor lo que no... ¿Cuándo puedes sacar una muela ahorita? ¿Mucho dinero? Dependiendo. Dependiendo de que... Te lo dolarizo. Te lo dolarizo. Mira, ¿qué no me gusta a mí de la odontología? Que por lo menos en mi trabajo... Que te pateen y te vomiten en consultor. No, gracias a Dios que hemos podido ajustar una agenda solamente para atenderlo. Pero hay pacientes que no lo entienden. Y te llaman, llaman al doctor en vez de a la secretaria decir, mira que voy para allá para que me atiendan. Pero ya va. Claro, claro. Si es previa cita. Y el paciente lo sabe. Y quiere saltarse o irse por los caminos verdes hablándome conmigo para conseguir la cita. Pero eso pasa porque tú te haces amigo de tus pacientes. Claro, exactamente. Ese es un resultado de... Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Ah, bueno, vamos a darle un espacio de 5 o 10 minutos. Pero yo atiendo la emergencia. Pero ¿qué pasa en lo real? Mira, para que me revises también aquí... No, ya va. Me dijiste que nada más era la emergencia. Y bueno, ahí uno más o menos va cuadrando lo que es el horario del trabajo. Pero es lo único que cambiaría. Que se dirigieran por el horario de la cita. Ya lo saben. Pacientes que estén viendo el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!